Gracias. 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 Háblenme, háblenme. Sí, háblenme. Háblenme más todo. Lo que han llegado, primero, no? Sí. Buenos días. Los compañeros han llegado las cuatro de la tarde. Las cuatro de la tarde. Llegaron en mi casa los compañeros. Primero a mí solo me atacó. ¿Dónde está tu esposo? me dijo. Hablan que yo le dije. Ahí llegué a la chacra. Ah, así me preguntó y yo le avisé lo que es cierto. Y le dije, a ver, así. Ya después de eso, me amenazaron. Entro a la casa, me dijo. Entré a mi tachita. Cuando entré, ahí me dijo. ¿Dónde está la plata? ¿Quién trabajaba? Entrégame la plata, me dijo. Con toda la furia. Ya. Entonces me dijo. Yo no tengo plata. ¿Qué plata voy a entregar? Ya. Entonces me puso el arma. Acá. Para no gritarse la voz. Ya buscó todas mis cosas. Volvieron todas. Y ahí plata he tenido que vendía mi animal. Un millón tenía. Mi esposa era un hombre trabajador. No era ocioso. Trabajamos duro con él. Ya. Entonces. Se la sacaron. Después sacando. Ya. Me soltó ya la plata. No hablé nada. Acá está el arma. Yo solo estuve en mi choza. No había nada. Ni mi hijo. Ni nada. Mi esposa. Como vuelvo a transmitir. Ahí sale el trabajo. Después llenaron. Todo en el patio. De mi ramada. Después. Cuando me lloré. Una mujer. La compañera. Me abrazó. No lloras. Ya. No te asustas. No te asustas. La compañera. La compañera. Vamos a formar acá. Conmigo. Vamos a trabajar. Bien. Después. No te asustas. Acá en mi cara. Es que me besó. Era una alta. Teringa. El otro. Era negra. Cresta. Una mujer. Era. gorda. Gorda. Cuando le miré. Su gordo. Se trataba así. Ya. Después. Los compañeros. Ha hecho llegar. En mi casa. Mi esposo. Rufino. León. Ha hecho llegar. Juan. León. Juan. León. Fabriano. Después. Hija. Elsa. Elsa. León. Gaitán. Los tres. Atrayidos. A mi choza. A. A. A los compañeros. Y. Después. Pasaron. Corriendo. Cuando. Están. Regando. Mi esposo. De allí. Chaparon. Cuando. Chaparon. Mi esposo. Un momento. Otro. Yo. Mi choza. Era. Así. Alto. Y bajo. Pampa. Dos veces. El compañero. Pateó. Nos puso. Bajar. De la. Pirca. Después. Ha llevado. En la escuela. En la escuela. Ha llevado. Allí. Lo juntaron. Ya todo. Después. Después. Ya está. Cuando. Llevando. Vamos. Vamos. A la charla. Todo. Lo más. Lo más. Que cosa. También. Me dijo. Las mujeres. 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 Vamos. No vayas. Se van. No. Vamos. Ahora. Reuniendo. En la charla. No. Quise. Yo. Aunque. Me jalaron. No. Acá. Mátame. No me llevas. Ya les dije. Después. Ya les dije. Así que juntan. En la escuela. Todos. Han juntado lo que viven las vecinas. Allí todito se han revivido, ya mi esposo ya no soltó nada. Allí lo han tenido. Después un joven tenía para que hagan mandado mis animales, él se juega también y él también había llegado. Después ahí lo ha tenido, ese que me ayudaba, un joven ya. Después de eso había mandado ya como bastante, anda trae queso, anda trae todo, cancha, costado para mi fiebre, para irme, así. Después mandé, claro con temor mandé, con ese joven todo. Regresó otra vez ese joven diciendo, para que duerme, dice, Pillejo, karma, vamos a llevarse. Lleva pues, diciendo yo, con miedo toda la mandada. Ya llegó, como todo. Ya se fue, no llega mi esposo. Ya lo soltaron. Ya no llega. Entonces, ya suelta, ya para las coches. Suelta. Y llega, y llega primerito, sabiendo compañeros, hay que soltar, hay que ir atrás. Habrá dicho, pues. Ya soltando, le dijo, llorando a mi esposo, le dije, ¿qué cosa te ha preguntado? ¿Qué cosa te ha dicho? No, dice, ahora, ¿por qué he entregado terreno de la comunidad? Ahora, este chakra, ese era de los sacanos, que vive, de los leones. ¿Por qué? Así me ha atacado, hija. Así me ha preguntado. Así me ha dicho esas cosas, dice, ¿por qué lo he dado? Mi esposo, ese chakra, ese terreno, ha sido aventario nosotros. A los suscomoneros, eran, a los suscomoneros, eran, al papel, me he volvido a un papel, ¿cómo se llama? Ver, ver, voy a cosas. Acá me cabe estar ver. A conductores. Conductor, yo estoy al tanto, porque me impresioné, me falla. Ya, ya. Él era conductor, al tanto, de los terrenos, que se llamaba Cúrkish, el sitio Cúrkish. Son de la comunidad de los Andiños, Canulita, se llama ese sitio. Allí han vivido mi esposo, allí han nacido de sus padres. Y allí, también mis hijos, allí han vivido San Juan. Ya, ya. Así fue. Después le invitamos, le voy a dar un toro. El quince de mayo, va a regresar. Vamos a hacer pachamancas, listo. Así me ha dicho. Ahora por eso te voy a perdonar. Listo, vas a hacer pachamancas, ahora llegas. Ahora ya no vas a trabajar con los compañeros, vas a trabajar conmigo. Así. Había dicho a mi esposo esas cosas. Allí me cuentan todo para qué me voy a ir. Después, ya saltando, llega. ¡Ah! La cuesta desestillado cuando patearon. Tres, uno en la cuesta para, uno acá, ya pateando. Con su poncho, con su tucumán desestresado. El que me preguntó, yo sé, jefe, lo que me dijo, él mató a mi esposo. Me preguntó, Alejandro, ya pasa la palabra. A ver, dos palabritas, vamos a hablar acá nomás, en la cuesta, dos palabras. Sal, ya le hemos hablado acá. Dice. No le solté, yo de acá. Mi esposo con su, así con su vestido nomás, estuvimos en la cama. Cáteres, estábamos, conversando. No, no le saldé todavía. ¡Buf! Con velocidad me caló. Me caí también yo. Ya sacó, ya le solté. Ya saliendo, ya. ¡Bum! ¡Bum! Dos tiros. Uno por sentido, uno por oreja. Con ese almuerzo, mi esposo. Y a mí, para que me maten, acá estoy con arma para no gritarse la voz. Acá estoy con arma. Aquí me puso uno, una encuesta. Ya, ya, así sacándome a todo. Así ha muerto mi esposo. Voy a culminar. La muerte de mi padre, señores comisionados, yo quisiera suplicarle. Yo, como hija de mi padre, yo hice las denuncias pertenencias a las autoridades. Veo la muerte de mi padre. Ha sido un negocio para la policía, para el Poder Judicial, para todas las autoridades. Yo pido a la Comisión de la Verdad que no suceda lo que pasó del año 80 al 2000. Porque mucha gente, las autoridades, se dejan de negociar, se dejan de manipular. No puede ser, siempre debe ser justo a la gente que trabaja por envidia. Mi padre era un hombre campesino que ladraba la tierra para bien de sus hijos, para bien de su comunidad. Pero mientras tanto, acá en mi provincia, a nivel del departamento de Lima, yo he visto, he analizado, por el simple hecho que mi esposo ya era policía, trataban de humillarlos por lo que tratara de perro. Pero, y de estas consecuencias, yo pido a esta Comisión de la Verdad que debe dar la reorganización a nivel nacional. Porque todavía siguen las coimas, siguen los negocios. Ya sé que los muertos ya no van a resucitar. Si se vuelve a investigar, va a ser un negocio de nuevo. Y eso yo no pido, señores comisionados, sino que doy para adelante que haya una justicia, que las autoridades hagan una legal justicia, que no se cohiban. Porque esas mismas tierras que dejó en pleito mi padre, que envió la vida mi padre por algunos comuneros o algunos suscultadores que venden entrando como autoridad de la comunidad, lo negocian. Y actualmente hay procesos del mismo terreno de que mi padre era conductor general de esa comunidad, de la comunidad campesina Tambula Carmelita. Hoy mismo se están quitando, se están posicionando de esas tierras, aduciendo que son propietarios, aduciendo que son comprotados. No saben respetar las tierras de la comunidad. Y así sucesivamente muchas comunidades somos sustrajados, somos difamados. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad legal. Y hasta ahorita yo les doy la verdad y en estos momentos mi palabra y todos los que me están viendo me saben la conciencia. Y yo los perdono porque no soy nadie para juzgarlos, pero el alto nos va a juzgar. Si verdaderamente mataron por un egoísmo, por una tierra, por un dinero o por apoderar sus cosas en Italia, que Dios los perdone. Solo en la vida se verán todos, señores comisionados. Pero yo pido a este gobierno que debe haber reorganización en todas las instituciones, en todas las instituciones. Porque en todo hay negocio, en todo hay coima. Incluso hace pocos días conmigo ha pasado, señores comisionados. Muchas gracias. Muchas gracias. wer está luchando. Gracias por ver el video.